A tu chachachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El mundo hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, mi placería felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!